Denunciar un delito es ahora mucho más fácil porque ya no tiene que salir de su casa u oficina, sino que ahora puede hacerlo por internet desde su computador o celular. Usted solo debe ingresar a la página web de la Fiscalía General o de la Policía Nacional y buscar ahí el enlace a denunciar. El sistema le pedirá hacer un registro básico con su nombre completo, cédula de ciudadanía y algunos datos personales más, todo para evitar denuncias anónimas o reportes falsos. Enseguida usted podrá describir el detalle de su denuncia y de las personas involucradas en el delito, que puede ser hurto, delitos informáticos, explotación sexual infantil o extorsión. En los siguientes cinco días, las autoridades le reportarán a su correo electrónico el registro de su denuncia, qué fiscal quedó a cargo y otros datos. El programa a denunciar le garantiza la protección de sus datos conforme a las normas y recuerde que la seguridad es un derecho, pero denunciar es un deber. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.